100 días de oración Día 95 Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15-13 Hoy lunes, 29 de junio del 2020, oremos por los amigos que aún son incrédulos y no creen en la esperanza que tenemos en Dios. Pidamos sabiduría para compartir el Evangelio con ellos en el momento correcto y que sus corazones puedan ser ablandados por nuestro Señor. Elevemos nuestras plegarias a nuestro amado Padre por aquellos con problemas de salud mental que se sienten aislados, ansiosos e indefensos. Que puedan encontrar la correcta ayuda, valor y esperanza. Que logren obtener paz. Esa paz que sólo Dios nos da. Oremos por una iglesia en Toronto, Canadá, organizada especialmente para los discapacitados visuales, que ofrece un lugar cómodo para adorar y construir amistades. Que este ministerio crezca y se repita en muchos lugares. Oremos por todos los líderes espirituales y gubernamentales alrededor del mundo. Que Dios les provea sabiduría en cada toma de decisión. Que les provea un espíritu de servicio y entrega en la responsabilidad que adquirieron. No olvidemos continuar orando por todos aquellos que ahora mismo se encuentran en un hospital con riesgo de vida a causa del COVID-19. Que nuestro amado Padre les provea la atención médica necesaria y que en medio de su padecimiento encuentren la fortaleza en Dios y pronto logren su total sanación.